Bueno, un cambio rotundo del año pasado a este. Este año los partidos de la 22 goles, todos peleados, peleadas las semifinales, muy parejos. Y bueno, la verdad que el equipo de Lechuza es un dream team, ¿no? Con Juanma y Pelón tienen una combinación que se vio hoy en la cancha, es impresionante. Pero el torneo está bárbaro, las canchas sí mejoraron 100% y bueno, creo que el año que viene van a estar mejor y con muchas ganas. Y también una 14 goles, muy linda, muy entretenida y contento de estar acá. Eso es impagable. La verdad que es un torneo donde todos los jugadores tratan de comportarse lo mejor posible y nosotros también de poner la mejor onda, ¿viste? Como referee para que no haya ningún exabrupto dentro de la cancha. Acá nos quedamos hasta el 17 de abril que termina el 15, ahora se juega una 26 goles y después, bueno, como siempre, Santropé, si Dios quiere. Después vuelvo a Argentina, después vuelvo a ir a Santropé a la 15 goles en el mes de julio y Soto Grande, bueno, todavía no nos llamaron, pero calculo que iremos. Y después, bueno, Santropé en septiembre de vuelta o puede estar Venezuela y ya arranca la temporada argentina para estar ahí con todas las pilas, ¿no? Pues no nos hemos visto. ¡Suscríbete a ... Gracias.